Y voy a invitar ahora a Evelyn, que anda por ahí. Muy buenas noches. Bueno, primero que nada, quiero darle gracias a todos ustedes por estar aquí apoyando nuestra música. Y bueno, por mientras que cambia la cuerda del bajo, lo más importante que quiero decir es que estoy muy contenta de poder estar alabando a Dios con mi voz y con los muchachos aquí, porque Dios realmente nos ha unido, nos ha unido en música, en cariño, en todo. Y realmente lo que queremos ofrecerle ahora es una canción un poco rock, más o menos suave, y me gustaría que todos hicieran palmas. Y este tema significa más o menos la vida de una niña que vive una vida normal, sin altos ni bajos, pero en un momento cuando ella ya siente la necesidad de recibir al Señor Jesucristo en su corazón, ella le acepta y se da cuenta de lo que Dios le ofrece, del fuego que Dios tiene para ella, y ella tiene ganas de entregarle todo, toda su fuerza, todo el rock. Y bueno, por mientras, vamos a esperar porque no pasa nada. El tema se llama I found love, pero en castellano es como encontré el amor. I found love, pero en castellano es como encontré el amor. I found love, pero en castellano es como encontré el amor. I found love, pero en castellano es como encontré el amor. Y yo quiero invitar a Jenny para que me acompañe en la voz. Quiero que todos me acompañen con las palmas, que no se queden. Quiero que todos me acompañen con las palmas, que no se queden. No, 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 no. ¡Ve, no, 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 no! ¡Ve, no, 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 no! ¡Ve, no, 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 no! Yo estaba viviendo en soledad Y eso no era suficiente para mí De verdad estaba en la soledad Y eso no era suficiente para mí De verdad estaba en la soledad Y eso no era suficiente para mí De verdad estaba en la soledad Y eso no era suficiente para mí 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 Gracias Y eso no era suficiente para mí 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 Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche. Anunciar con las mañanas tu misericordia y tu cibernidad en cada noche.